diciendo que estos indios adoraban al sol como su Dios supremo, eso es falso porque ellos escribieron la historia de los incas de acuerdo a su conveniencia el sol era una deidad principal representante del fuego no era Dios, por eso que el Hatun Tape Piracocha al medio está porque él representa al Dios metafísico, Dios universal Dios de todas las filosofías después tenemos a las chascas que son representados por Marte y Venus curiosamente tenemos la cruz del sur al medio que representa a la chacana esta constelación llamada cruz del sur que de acuerdo a la mitología andina es este el portón que utilizó el Dios universal para enviar el disco solar donde estaba escrita la filosofía ser utilizada en esta parte particular del planeta enviadas y dadas a Sapa Inca, Sapa Coya, los primeros reyes incas Manco Capa y Mama Obrio quienes estaban a cargo de la traducción y futura enseñanza de esta filosofía la cual hoy en día se lo estoy entregando a ustedes también tenemos la Pachamama Texemuyu que significa Sagrada Circunferencia Madre Tierra tenemos el Puichi o Arco Iris, tenemos Illapa, el Rayo, representación del Sagrado Matrimonio los océanos, cochas, las lagunas, cochas conectadas por los mayos o los ríos reino vegetal, reino animal la base económica para toda evolución en una sociedad es la corja o los depósitos de alimentos ¿sí? la base del desarrollo de una sociedad eso es lo que escribió Santa Cruz Pachahuita y Sagrada Agua acerca de su entendimiento y posesión de estos hombres en el posto ¿no?